No estoy pobre Pero por lo menos mi corazón no es pirata No son de la falluca mis sentimientos Soy Made in México Te amo lealmente y sabes que no miento No soy una copia de nadie, soy original Soy Made in México Mis besos, mis caricias no tienen precio Para ti soy legítimo y sincero Estoy hecho de acero, pero me desespero Porque tú no te rindes o no quieres ver Que lo que hay en mí Es pura calidad Pero por lo menos mi corazón no es pirata No son de la falluca mis sentimientos Soy Made in México Te amo lealmente y sabes que no miento No soy una copia de nadie, soy original Soy Made in México Mis besos, mis caricias no tienen precio Para ti soy legítimo y sincero Estoy hecho de acero, pero me desespero Porque tú no te rindes o no quieres ver Que lo que hay en mí Es pura calidad No son de laSMC Muchas gracias No son de laSMC Gracias por ver el video.